Así que, vámonos preparando, señores, alistando los cinturones. ¡Soli! ¡Masita Mauro, Samor Natalie, cariño! ¡Ay! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Como somos, Perú! ¡Qué rico! Este es el brito de la alegría, señores. ¡Feliz cumpleaños para Zanabia, la bonita Mancía! ¡Somos la voz de la cumbia! ¡Dígalo, Arellano, nuestro amor murió! ¡Epa no pretende regresar a mí, nuestro amor murió, todo terminó! Si te quise con el alma y mi vida yo te di, tiempo hermoso yo perdí. Enamorándome de ti, enamorándome de ti. ¡Feliz cumpleaños para Zanabia! 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 Viva Bar Susi, la gente de Rigotuba, para Merli, Kimberli, Madre Susi, la Pérez Mi mano pretende regresar a mí, tu amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di, que por mozo yo perdí, enamorándome de ti Tu más quieres que te dé, si todo el amor te di, tu amor muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di, que por mozo yo perdí, enamorándome de ti Tu más quieres que te dé, si todo el amor te di, tu amor muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di, que por mozo yo perdí, enamorándome de ti Tu más quieres que te dé, si todo el amor te di, tu amor muerta casi está, nuestro amor se terminó ¡Ey! ¡Eso! ¡Me tomo un yunque! ¡Por favor! ¡Para mi cocina, chumarita, mami! ¡La gente de la unfino! ¡Pacolo! ¡Por favor! ¡Pac Kai de la unfe! ¡Para mi compadre, chesiga Pérez! ¡La Cinco N Switzerland de Huacar! Saludos para Yamir Curi, Marisol Evelin, Lucero de Maricae Arita Cancina, para todos los tres de los amigos Te vemos un beso